Muy buenas, seguimos con estos pequeños mutantes Bueno, estamos en la tienda porque como cogimos un montón de puntos de habilidad para subir de artefactos He aumentado el efecto de la granada PEM en un turno Es decir, que eran, me parece que eran uno o dos Bueno, no recuerdo, pero uno más, ya está Y luego me ha dado también para coger, aumenta el daño del arma en uno O sea que todas las armas ahora nacen uno más de daño Y la lástima es que dice, otorga más 10% de habilidad de crítico contra criaturas vivas Qué lastimica, oye, pero bueno, si cogemos uno más, lo enchufamos También me interesa el de botiquín Así que, lo mismo pillo el botiquín, lo mismo pillo crítico, no, o sea, ya veremos cuando cojo lo primero Bueno, la cosa está en que me he pasado por el taller por aquí Porque el anciano no nos dice nada, ¿no? Ahora estás buscando a Hammond Bien, su habilidad con las máquinas es lo que lo metí en el corazón del arca la tienda Pero su curiosidad, la curiosidad podría ser su perdición Siempre se adentra más y más en la zona buscando algo que no encontrará Os lo rogo, mordedores, en contra de Hammond antes de que la curiosidad lo mate Es como algatillo, ¿sabes? Venga Bueno, breve recordatorio Nos fuimos al refugio Nos metimos en la guardia donde nos cargamos al pedazo de maquinón La última vez vinimos aquí al castillo donde un venda nos dijo Oye tú, que necesito una llave, vete y recógemela Venimos aquí, limpiamos la zona, recogimos la llave Volvimos No, no volvimos Lo dejamos tal que aquí Ya tengo dos dudas Ir directamente a por Hammond Hammond, perdón O el castillo luminoso Venga, vamos por el castillo luminoso Entregamos la llave y desciframos el misterio de que va a pasar después Si nos ayuda, no nos ayuda Nos da algo, tenemos que matarle Dios Que, que, que intriga Y luego la catedral Que dan de nivel 50 si no recuerdo mal Ya veremos a ver si es de nivel 50, nivel 60 O que hacemos Tenemos 945 nosotros Vale, como ya os he dicho he estado con las armas dando unos retoquillos Eh, cambiándole sobre todo Por ejemplo, a la de Le he puesto, bueno, a esta realmente no le he tocado mucho Pero por ejemplo, a esta le he puesto una mira más larga, 20% Y luego, bueno, pues El pelotón, por ejemplo Vamos a cambiar al patillo por este Ok, mutaciones Tienes 8 puntos Uy Poste Aquí recordamos que teníamos que duplica la probabilidad de disparo O Duplica la probabilidad de crítico al disparar estando oculto Es que realmente disparar desde oculto Tampoco lo utilizo mucho Una vez que empieza el combate Así que Bueno Y esta, bueno, pues es una habilidad que se activa No sé, no sé Eh Porque es una habilidad que sí Que si estás muy cerca Y dices, vale, te voy a dar todo el criticazo Puede venir bien Bueno Vamos a inventario ¿Cómo os tengo puesto? Tú tienes volar Dispersión de balas Dispara varios objetivos usando un punto Reduce la dispersión un 25% Ve Y ves Y lo de habilidad Y tu colega Tenemos el de derribar Doble tiro Y a distancia Tú por aquí tienes un punto Tú tienes Tres Con lo cual todavía nada Y a ti te tengo con ocho Que no sé qué hacer con tu vida Si te meto uno más Aguanto Y te meto esta Nunca se sabe Es que claro El rollo es Que tenemos aquí Es que estas tres ya A ver qué haces Qué haces con tu vida Y estas dos Pues lo mismo Bueno, venga Vamos a ver Estamos en el castillo luminoso Vamos a buscar al tiparraco este A ver No veo chatarrilla por aquí Supuestamente No debería de haber nada Porque Hemos limpiado la zona Vamos a ver Qué se cuenta El colega Ya no me acuerdo Ni por dónde era Me parece que era allí Al fondo Correcto Vale, vale, vale Lo tenemos Y un poquito de chatarra también Así Porque sí Chatarra No sé No sé si me la dejé en su día O ha aparecido de más Yo creo que ha aparecido Porque me llama chatarra Pues si me pongo a investigar Lo mismo encuentro más A ver si encuentro más o no La verdad es que lo Lo que tenía como 500 De chatarra Y lo he utilizado En comprar dos miras De 30% de distancia Para poder disparar Un poquito más lejos Bueno, el caso es que Tenemos la llave Esto está abierto Vamos a guardar Antes de meternos A la boca del lobo Que me huele a trampa Me huele a trampa Trampa Pero Pero de la buena Bueno, llevo a los tres tíos Tochos Preparados para la trampa Ya ves Merodeadores Pistolita por ahí Voy a recogerlo todo Por si acaso Antes de nada ¿Sabes? Ya que me dejáis pasar Así a lo loco Y así inspecciono un poco La zona Mira, aquí tengo un punto alto Que de hecho En plan de armas Que lleváis Tú llevas la escopeta Y la de Rambo Escopeta rambiño Escopeta rambiño Escopeta tirachinas Pero tú y el tirachina Que llevas es De lo cutre Cutre, ¿no? A ver Vamos a ver Pelotón Quieto 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 ahí Quieto ahí Pelotón 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 Tú llevas el tirachinas Guapo Vale, te lo voy a quitar A ti Te voy a poner El tirachinas Guay a ti Este es el de nivel 2 Este es el de nivel 2 ¿No? Sí Este es el guapo Este es el guapo A ti Te dejo Con la ballesta Que nunca se sabe Aunque ya poco Poco uso De la ballesta Te cambiamos Por el cerdito Pero cuidado Cuidado ahí Y el cerdito Este quita 8 Y este que quitaba 6 Porque no está subido Claro que este también quita 8 4 de munición Algo menos de alcance Vale, yo creo que ahora sí que sí Lo vamos a dejar así Le quiero poner el tirachina Le he puesto el afranco Porque Como me huelo lo que va a pasar Voy a ser un poquito Zorro Como aquí la colega Media cobertura A ver A ver, quietos Quietos Con calma Esta es cobertura entera ¿No? ¿Todos media cobertura? Bueno, media cobertura con altura No va mal Venga Rejuntamos otros dos Y venga Vamos Movimiento El movimiento se demuestra Andando Vamos Vale Aquí tengo otro colega Lux Ok Vamos a echar un vistacillo Por los alrededores Otra zona elevada Chatarrilla Chatarrilla No sé Tengo un mosqueo Con todo esto Macho Vale Levanta la barrera Con lo cual Ahora se puede pasar Por aquí El tío este Está aquí arriba Vale Vale La tengo colocada allí Para dar a ese Y darme cobertura Y estos dos Que se llena Escopetazo limpio Por aquí dentro ¿No? Chatarrilla Bueno pues Veamos ¿Qué pasa? Los medidores regresan Y han devuelto La llave De mi Sanctaxatorium Mis máquinas Volverán a vibrar Llegar de energía Y la luz Se brillar Con tal esplendor Que los propios Antiguos Los medidores Del espacio Gracias Mediadores Gracias 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 Lux Se veía un buen tío Hasta que se volvió En un ciclo Bueno pues No parece que haya Problemas ¿No? Al final va a ser Un buen tío De verdad Armadura De nivel Pero que madre mía Pero que si es Loco Lux tenía mucho poder Imaginaos a 50 Como él Jugamos con desventaja Si pero Somos valientes Se nos debe repartir Leña y no tenemos Moe en el cerebro ¿Estás conmigo o no? ¿Estás conmigo? Le lo va a reparte Que no Pero a gusto Bueno pues No ha salido mal La cosa ¿No? Se supone que al final La cosa Ha estado guay ¿No? Espera Crack 3-4 2-4 2-2 Esta es 3-3 ¿Este cuál era? Este es 3-4 Eso es un poquito mejor Esta es 2-4 Y esta es 3-3 ¿No? Un poquito más Y un poquito menos Está tocado Venga Caraca Para ti Hala Llevas el casco El este Con las lucecitas Venga De todo Poco Ponerlo Y nos regala aquí Un Una coraza Bueno pues al final El tío ha sido majete Yo me esperaba aquí Que se iba a liar gorda Pero no El tío es que es un viciado De las máquinas recreativas Y ha dicho Mira Yo lo que quiero Es lo que quiero Y punto Bueno voy a echar un vistacillo Más así Un poquito rápido Porque Como ya sabemos Que no Que no hay más historia De la que realmente hay Vamos a conseguir Un poquito más de chatarra Partes de arma Lo que sí que me gustaría Comprar O sea Encontrar Ojalá Se pudiesen comprar Partes de arma Con chatarra Me quiere la llave Deluxe Tenía que haber entrado Antes de dársela Buena pregunta Bueno Nunca lo sabremos ya Que se le va a hacer Bueno pues nada Con las mismas Pues nos vamos Vale Ahora teníamos Dos opciones Campos de metal Los desiluminados Y este Hay un tercero Ah El tercero es Con la llave Deluxe Que no nos deja ¿No? Vale Oye Yo desde aquí Sin tener que recorrer todo Me puedo venir aquí A campos de metal Efectivamente Ahí Y nos evitamos Un trocito del paseo Vale Volvemos a campos de metal Y vamos a ir hacia la cabaña Para después acabando Ir a por jamón Y seguramente Volveremos Abajo a la izquierda Del todo Pero bueno De momento Poco a poco Y con calma Vamos a lo que es nuestro Ven A correr Hay que ir hacia el fondo A la derecha Ok Pues hacia el fondo A la derecha Esto no tenía salida Quiero recordar ¿Verdad? Sí Esto no tenía salida Y había que ir Por aquí Gracias por escribir Nos apreciamos Esto era Este es el vagón Donde se nos quedó El tipo ahí subido Me gustó bajarle Tuvimos que reventarle La cobertura entera Para poder destrozarle Al robotito Venimos por aquí Me parece que me dejara nada Al menos en esta zona Y con las mismas Pillamos caminito De Belén ¡Vamos! Sin más preámbulo Y dilación A la nueva zona Con mucha emoción Vamos a ello Caballita ¡Uh! De abajo hay un cuervo Bueno O lo que sea eso La cabeza de un animal Con sombrerito Una zona más Para poder ampliar Nivel ¡Fuu! Vale No habremos subido Nivel de las mutaciones ¿No? Por un casual 8 puntos Tierra de los sectarios Nueva localización Descubierta Pues hala Ya sabe lo que hacemos Cuando llegamos a una localización Y es husmear los alrededores Toda información Sobre el terreno Es buena Para preparar Una buena estrategia ¡Vamos! Por esta zona Nada Vale Zona de la izquierda Lista Vamos a volver Por aquí Zona de la derecha Nada Esa es la entrada Zona de la derecha Nada Y todavía no la he visto ¿Sabes? Es intuición femenina Intuición de mutante Ya Ahora me encuentro De todo ahí Pero no Nada Ok Vale Pues para adentro No tenemos nada Seguimos para el oeste A ver Un tractor Esta es la zona de campo Es cosechadora No Nada Ni un poquito Nada Una chatarrilla No sé Algo que llevarme a la boca Un poquito de arma Un trocito de arma A ver si hay Bueno Pues Por allí Tenemos un camino Que se me meten la cabeza Las setas sagradas No se comen Solo se pueden usar En los rituales sagrados Vale Ya tenemos gente Ya tenemos gente Hermanos de la secta Venid con papi Hermanos de la secta Vais a pillar Vais a pillar Ya se ha sido Vale De frente De frente Se medita En mi hijo Vale Piro sectario Piro sectario Están ahí Y guíaos Con sus conversaciones Recordamos que ahora Nuestras armas Hacen un puntito Más de daño Con lo cual La tía con los críticos Si antes quitaba 15 de un crítico Ahora que va a quitar 16 A lo loco Oye No es por nada Pero yo me estoy recorriendo Listo Esto es exagerado De grande ¿No? O como va la historia Menudo campo batalla Loco Y solo he visto A dos tíos En una entrada O sea que ahora Debo de estar yendo Por atrás Por la retaguardia Solo he visto A esos dos tíos En plan puerta Máginas 154 Del diario de Yzma Es importante Que unos sujetos Dóciles Hayan vuelto Tantos controlados De este grupo Ha surgido Otra facción Con Plutonia Armando Nuestras figuraciones De la zona Han convencido Plutonia Han convencido A Plutonia De que hay que reiniciar El mundo Estas ideas radicales Me preocupan Ya estamos cerca De la base Confío en que Plutonia Y los demás Se tranquilizarán Cuando estemos a salvo O sea que Plutonia Es la líder De la secta Y es la que dice Que el mundo Tiene que acabar Si o si Estamos con una aberración El mundo La tiene que palmar Bueno pues Solo he visto A dos tíos Pero el caso Es que escucho Al sectario Entonces Estoy con un Come come ahí Y eso es una máquina Ya van a aparecer Ya van a aparecer Y esto es una casa Hermano Ahí lo tenemos Hermano Lundaren Esto es un medivote El medivote Vamos a grabar aquí Ya que nos hemos dado El voltio De nuestra vida Bueno El caso Va así Vale He hecho varios intentos Y Y matar a ese robot Si no es silenciosamente La cosa está complicada Vale Luego Aquí dentro está El sectario Con dos tíos normales Aquí tenemos Un acorazado Con un chamán En la puerta de entrada Que es a donde Me voy a dirigir ahora Tengo A ver A ver A ver A ver Es que La cosa La cosa está difícil Por todos lados Lo ves por donde lo vienes Hay varios tochos Aquí tenemos Aquí con Con el silenciador Desde aquí Pum 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 Son catorce de vida A lo mejor podría Puedo subirme aquí Y bajar por la barra Vale Voy a intentar Cargarme De hecho Voy a guardar aquí Vale Vamos a intentar Limpiar un poquito Lo que es La zona de fuera A estos que están Solitarios A ver si Si consigo Cargarmelo Sin que me oigan Vale La cosa es Sin que me oigan Ojo el chamán Que viene hasta aquí A ver Si yo me cargo Aquí al chamán Me cargo A ese A ver Tú aquí Tú aquí Tú aquí Y tú Vamos a ir un poquito Más rápidos Madre mía La zona Como meta ¿No? Corre 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 Vale Vale Oh por cierto Si me estoy viendo Que no quiero Bueno ya no hay más excusa Es que me van a oír De todos los lados Esta es la cosa difícil Esta es la cosa difícil Para hacerlo en modo silencioso Hasta ellos Todo lleno de cadáveres ¿No? Vale Vamos a ver Esta es la que me interesa A mí Ponte aquí Ojúntate Mientras pasa La voy a subir arriba ¿Vale? Y quiero que desde arriba Con el francotirador Que tiene puesto Que Que enchufe O sea Que enchufe Como un alibustre Que no deje a títere Con cabeza Dale duro Uy Sube arriba Lo que pasa es que Claro El acorazado Estaba aquí al lado ¿No? Están allí al fondo Puede ser Que no Me oigan Puede ser Vale Nos ocultamos aquí Si está parado A mi lado Tío Bueno No pasa nada Vale Y ahora que se vaya Si es que se quiere ir Vamos a probar Para hacer una cosa Vamos a poner aquí Vale Tengo que cargarme Al chamán Del tirón Entonces yo creo que Si le disparo Con esta A ver Que esté A una distancia Prudencial Gira para acá El carnicero Me va a escuchar Pero si Por el motivo Que sea No dan la alarma A los del fondo A mi Perfecto De hecho Es la idea ¿Por qué te vas Tan lejos Chaman? ¿Qué me estás pidiendo A gritos? ¿Que te mate Allí en la esquina? ¿Qué? Yo creo que Una vez Que disparen Me van a venir Todos Pero hay que Intentarlo Ahí va Hay que intentarlo Venga Abazo un poquito Un poquito Antes de la taza Del váter Yo creo Que tal Que hay A ver Primero quiero Con esta Madre mía Vale Es alerta Ese de allí Y el de la derecha Me imagino También Veremos a ver Los de la casa Activamos Vale Bueno Un tío menos Que avisa a la gente Ahora Ese de allí Me habrá oído Así que A ti te activo Esto es cobertura total ¿No? Vienes aquí El enemigo Me ha pillado Vale Pues Me enchufale Perfecto Y así A la siguiente Que se acerque Cae Ahora podemos A ver Con cuantos Vale Este era Muy probable Que viniese El medibot Se va a acercar Le daremos caña Al piro Es al que me quiero cargar Si o si Vale Vamos a ver El piro Se ha quedado Relativamente cerca Luego me puede Lanzar un molo Ok Tenemos aquí Al acorazado Que vamos Vamos a ver Cómo va la cosa Entonces tú Me interesa Fuera de alcalde Cien por cien Perfecto Que primero Que me interesa Es cargarme al piro Para que no me lancen Los molos Tú A ver Recarga Y con este Te lo cargas Vale Y tú Claro si Te es la cuestión Que no tienes Línea de visión Y ahí está Fuera de alcance Y este viene Por aquí Y va a venir Atravesando Todas las paredes En el mundo mundial Bueno pues nada Tú recargas Y en guardia Por si el otro Atraviese Ahí viene Efectivamente Uff Fallas eso Te ha tirado Y el medibot Que viene de camino Me lanza El molo Vale Ahora la pregunta Del millón Es que hago Recargo No me lo cargo Bueno Y el otro No tengo Línea de visión Bueno pues nada No te vuelvas loco Seleccionando objetivos Y dale Es que me va a lanzar Otro molo Pero bueno Y Y tú Y tú Y solamente tú Si te pones aquí Claro es que luego Lo voy a atravesar La prego Lo cual Pero bueno Tengo algo más De cobertura Desde aquí Venga Aquí ir bajándote La vida Vamos a ver ¿Qué haces? Te disparas ¿No? O intentas Tumbarme Te viras Disparas A la de arriba Me quitas La cobertura Para que tu colega Efectivamente Me pueda disparar El meditibot Que viene corriendo Vale Bueno pues Aunque estemos Es que No Cárgatelo Perfecto Vale Uno menos Si sobrevives a este turno Que yo espero Que sí Sinceramente Vamos a cambiarlo Por aquí venía El cazador Y el meditibot No sé En qué altura Está ¿Dónde está el meditibot? Ah El meditibot Está aquí Vale O sea que el meditibot Llega en un par de turnos A salvar a este Que será el primero A este A este Me imagino Porque más cerca No tiene a nadie más Entonces yo tengo que moverme En una posición En la que pueda disparar A este gorrino Recarga Recarga Ponte en guardia Ahora no puedo hacer más Que salvarte Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Ahora Que no tengo al otro Te puedes poner aquí Uff Uff Que mal Un tío Menos casi Y Tú ya estás de pie Si te digo Es que te quedas aquí en medio Tampoco quiero Te puedes venir aquí Y disparar al otro Va a ser mucho Mucha tela 75% de crítico A ver Te va a volver a tirar Y realmente No me interesa irme De esta zona Para cuando venga A salvar a su colega Reventarle la vida Al robotito Así que no Te pones aquí a cubierto Y si el crack Quiere Quitarte el sitio Que te tumbe Muy buenísima 50% 50% No hay No hay ¿Cómo que no hay? Aquí me pongo aquí ¿Cómo que no hay? A ver A ver A tener yo línea de fuego No, no, no Acorazado ¿Qué has dado? ¿Qué has hecho? ¿Has fallado? Se pira Dispara Farrow Qué mamón Qué mamón Me le quiere quitar de la altura Y encima le ha dado Le ha dado visión Necesita un botiquín Esta muchacha Ya viene aquí el robotito Ya viene el robotito No hay línea A ver Uff Quieto ahí ¿Qué ha pasado? Te lo cargas, ¿no? Vale Recarga Cárgatelo Te lo has cargado Pero Dios santo de mi vida Cerdo Confío En ti O sea Ponte Aquí Cárgatelo Que el otro Con un poco de suerte Te dispare a ti Es que Ni eso Si me pongo aquí No tengo línea de visión Con este Me carga Y empieza a bajarle la vida Perfecto Venga Aguanta Farrow Bueno No aguante Ya subo a salvarte No pasa nada Medio contaba con ello Si te pongo Si te pongo Darle un botiquín Ahí Ya llegas Va aquí Dale el botiquín Tienes dos movimientos Tampoco quiero acercarme mucho Por si me oyen aquí Así que me voy a poner aquí Vamos a la puerta Que más Y para reventarle la vida La venganza es dulce Crack Le dejo su bolsita De recompensa Y tú pues Lo mismo Te vienes aquí A su lado Y le miras a los ojos Esos latosos que tiene Mientras le revientas la vida Vale Perfecto Esto acaba de salir Perfecto De hecho Voy a grabar Voy a grabar Porque esto Más perfecto No podía salir Increíble Nos hemos cargado Al chamán Que llama a los refuerzos A un acorazado A un ¿Cómo se dice? A un tocho de estos Tío Ojo Visor 15% de probabilidad De golpe crítico Más 30% De alcance De arma Oh Loro el visor Loco Quiero visores Y me acabo de gastar La pasta En dos visores Del 30% Si lo llego a saber Si lo llego a saber Que buena Sube para arriba Aunque no se para que Sube para arriba Ahora baja para abajo Por el momento Lo que sube Tiene que bajar Y reagrupamos Vale Vamos a ver Mutaciones Aquí el de control O el del rayo No se que mejor Me va a venir Vale Ya veremos Esto Vamos a poner Dos de estas Vamos a quitar La PEM Vamos a poner Explosivas Ok Hombre de hierro En vez de tumbar A alguien No me puedo No me voy a quedar De tumbar Por si puedo Tumbar al colega Este Esto lo dejo Taco Ey Espera Que no he mirado Los dos puntos Diez puntos Es que este Me llama más Pero es claro Que tampoco te da La vida Para tener aquí Cosas Pero bueno Vas a subir la vida Me he arrepentido Al igual que antes Iba a hacer una cosa Ahora uno Tú tienes Cinco puntos Nada Y tú tienes Tres puntos Nada Ok Avancemos A ver Aquí dentro Cazador Carnicero Y el colega Puedo subir aquí arriba Y desde aquí arriba Enchufarle Y seguir esperando ¿Por qué? Porque luego Tengo yo creo que ya me dio Mapa hecho Con esto Vamos a subir Vamos a pillar A la altura Cazador Vale Ahora A ver Ahora A ver Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño cambio Si yo pillo al pato Que el pato tenía Un sombrero Que da 20% de probabilidad de crítico Desde una posición elevada Y se lo quito ¿Vale? Atento a la jugada Y esta hace que se mueva Cuatro movimientos más Pero le pongo el sombrero Con lo cual 20% de probabilidad de crítico Desde una posición elevada A la tía del crítico Por excelencia Tiene que ser la leche ¿No? Es que eso tiene que ser la leche Ya Al pato por no dejarle sin nada Le pongo una cinta de correr Y había o el temario Entonces ahora a ti Te cambiamos Es que a ver Por un lado le pondría Porque una posición elevada Está bastante bien Pero las habilidades de este Me molan Y luego esta enreda Posición Es que claro Luego te vienes a esta Y dices Les enredamos Doble disparo Cualquier Bueno te puedo subir A cualquier sitio Si quieres Y si no Cualquiera cobertura media Puede ser alta Y por quien te cambio Por el cerdito Que tiene más o menos lo mismo Es que es que Necesito más huecos de gente Las combinaciones son múltiples Bueno vamos a seguir como estamos Que parece que vamos bien A ver que tal sale la cosa Camisero Es el que va Mano a mano A ver si yo me pongo aquí Tú te pones Aquí Y tú te pones Aquí Si disparamos los tres Al hermano Y evitamos que lance Un rayo La cosa va bastante bien ¿No? Porque luego El El Yo creo que El carnicero A ver donde está la subida Ahí Y la otra Allí O sea que el carnicero En dos turnos Le tenemos aquí Pero bueno Al segundo turno Le remato Y ya disparo Al Venga Yo creo que sí Guardamos Venga Y le damos a la estrategia Va A ver ¿Quién dispara primero? Tú Porque Vas a ser la que más crítico Le vas a hacer Crítico De cien por cien O sea es que le voy a quitar Media vida Media vida Casi De un golpe Madre mía Cambias E igual Le pegas Vale Y ala Tú gordito Le rematas No me puedes fallar Y además Estando en altura Lo tenemos A uno de vida ¿En serio? ¿Le dejas a uno de vida? Y se pida ¿No? Y se pida Bueno Cazador sectario Ahí tiene que haber Otro cocho Le ha dejado a uno Tío Le ha dejado a uno Tengo que rematarle Ahora como sea Efectivamente Eso estaba previsto Y el acorazado Que cuando entre por la puerta Le vamos a escribillar El piro Que va a ser un problema Porque además Los tengo a los tres juntos ¿Dónde está subiendo? Ojo Tienes una cobertura elevada Paramos por partes Granada Una de estas Entonces la intención es Matar al hermano Destrozar la pared Destrozar el tejadito Y que caiga al suelo El piro Quitarle la cobertura Y así poder rematarle Ahí va De una De una, ¿no? Ahora tú Es que no me fío De vosotros Con respecto A lo que le va a quitar De crítico Le vamos a dejar A uno también Macho ¿En serio? Perfecto ¿Ves? Es impresionante Es impresionante Y tú pues Enchufa Le recarga Y le enchufas Vale Me va a dar un toquecillo más Pero no pasa nada Está bien la cosa Está bien Nos hemos quitado el piro No nos lanzan granada Nos nos queman Y a partir de ahora A disparar Como unos gorrinos Perfecto Este tampoco me preocupa De quien preocupa Es a la corazada Vale Que lindo De hecho no sé si da Con botiquín También te lo digo Eh A ver Venga Dispárale tú A ver que tal Buenísima Por un lado Tú quítatelo de en medio Vale Y tú Recargas Enemigo fuera de alcance Vale Posición elevada Y demás Poco tenemos ¿No? Entonces Te puedes venir aquí Ahora que va a venir El acuadazado Antes de que nos rompa todo Y a partir de ahí Ya empezamos a disparar A magios Vale Vale Con joder Fallo Le he quitado una Eh Y ya Lo vamos a quitar De ahí arriba Porque estoy pillando Como si no hubiese un mañana Vale Esa Esa ha sido Buenísima Esa ha sido Buenísima Y te digo el porqué Tú de momento Te vas a cambiar Hasta aquí Sin munición En el arma Bueno Pero con esta Desde aquí Es 50 la mitad Y si te vienes aquí 50 Y estás protegido A tope Y desde el lado Derecho No te dan Vente aquí Y a ver si la tiras Bueno Has fallado No pasa nada Ahora tú No estás en línea Con nadie Si te vienes aquí Tampoco 50% Lo que no tienes Es Vale Ya colega Este tío 75 Venga Pues dale Has fallado Me 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 Recargas 50% Y fallamos Todos No Que bien Vale Este ya falla Este se tiene que mover Y el acorazado Se queda en guardia Este donde está Ahí abajo Hola Me agítate lo de en medio Ni preguntes Vamos Recargas Y probamos Suelte otra vez Uhhh Esa es buena Esa es buena Tú no tienes Visión para ese Si bajo para abajo No tengo tampoco Visión Pues nada Recargas Y vuelves a intentarlo Alguno le cazarás Perfecto Mira que crítico De bien Loco Que crítico Esa ha sido buena Ahí te ha dado bien Y este que Sube ¿No? Pum Me encanta Cuando lo hace El matriz En todo el careto ¿Por qué? Porque ahora Te tengo al lado Hasta luego Crack Esa ha sido buena Esa ha sido buena Esto tú Aquí Vale, espera Primero recarga Y mientras que Estemos guardando Posiciones Todo va bien Es lo bueno Que tiene Tener cobertura Y tú Lo mismo Recargamos Venga A ver si le da Perfecto Nos lo quitamos De medio Esta es la buena Esta es la buena Hola Que tiraco Te acaba de dar Bueno Podía pasar Tu recargas Y ahí No llegas Si me pongo aquí Lo mismo Te Te Tu simplemente Te pones ahí Fuera de alcance Sin función Así le das Buenísima Y ahora tú Lo que vas a hacer Es te pones En esta esquina Que estás más protegido Y vuelves Intentar darle Ya está Listo Vamos Esa buena Esa buena No sé si queda Alguien más No Nivel 50 Madre mía Vamos a limpiarlo De aquí arriba Reagrupaos Buenísima 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 O sea Ha salido esto A venir de boca Abrimos caja Dios Que es esto El portador Es inmune A los ataques De carga Olo Pero 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 que es esto Loco Menudo Menudo No sé Es que menudo Cachar O sea Vamos a ver 3-6 Entonces a ti Te pongo Por ejemplo Al eléctrico Te pongo Te pongo a ti El 3-4 ¿No? Madre mía Madre mía Madre mía Y si nos vamos a mutaciones ¿Cuántos puntos tenéis? 8 por aquí 6 por allá Y tú 9 Tú ya puedes volver A pillarte Esta si quieres Pero es que claro O sea Esta mira De lo que me salva ¿Sabes? Increíble Y luego Mezclo entre Esta O esta Y luego entre Esta Esta Y esta Que como tampoco Sabes Por cual Puedes cambiar Le podemos poner Dos de movimiento Más Que yo creo Que está bastante grado Vale Cambiado eso Vamos a salvar A guardar aquí Ahora que ha salido Todo perfecto Que con la emoción Se me olvida Vale Vamos A echar un vistacillo Por ahí Pero yo creo Que lo tenemos Todo hecho Si, si, si Si, si Por aquí Bueno Pues yo creo Que está todo hecho Voy a terminar Yo de registrar La zona Por si Se me ha olvidado De chatarra En algún rincón En algún lugar Y básicamente Lo vamos a dejar Aquí hoy Y en el próximo episodio Lo que vamos a hacer Ya es irnos Uff Irnos Buena pregunta Primero iremos Aquí al pajarraco Este Luego iremos Aquí a esta zona Y luego ya Por jamón Así Poquito a poco Y con calma Así que espero Que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao Chao